ah muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión que os traigo bueno pues en esta ocasión vamos a volver un poco yo a tratar el tema de la música que lo tengo un poco olvidado en el canal no va a ser con el rollo metal sino va a ser con una banda sonora una banda sonora que me dije por cierto hace poquito y a raíz de ello me hizo recordar una película de los 80 que subí en el canal caballero del dragón es una película de 1985 una película que en su momento la verdad yo recomiendo que la veáis especialmente a todos los que os gusta el rollo de fantasía medieval e inclusive espada y brujería aunque no está dentro del género espada y brujería así que yo se la recomiendo para la gente que le guste la espada y brujería siempre por supuesto contextualizando lo en el ritmo de películas que estábamos en los años 80 es decir no hay explosión ni efectos especiales trepidantes ni nada por el estilo no obstante en su momento fue una película que fue fue un fracaso en el sentido de las críticas es decir las críticas la trataron extremadamente mal incluso se ha llegado a decir de ella que ha sido la peor película rodada en españa me parece una exageración vista la película es más voy a contextualizar todo como fue vi la banda sonora me acordé de la película dije ostia me voy a pillar la banda sonora además me la pillé a muy buen precio que fueron 7 euros con 81 una banda sonora afortunadamente a día de hoy pues aunque han vuelto de moda los vinilos pues la mayoría de la gente presta atención pues al rock a digamos músicas modernas no las bandas sonoras están como un poco olvidadas y yo siempre tengo la puñetera madía de cuando voy a una tienda de vinilos de segunda mano pues ponerme a mirar en la zona de banda sonora no porque siempre encuentras algunas cosas guapas encontrado algunas bastante guapas no y una de ellas fue el caballero del dragón y hostia la película del caballero del dragón de los 80 evidentemente me vi la banda sonora llegué a casa y dije joder la banda sonora es bastante buena me ha gustado bastante así que voy a volver a ver la película que le tenía olvidada tenían uno de esos discos duros que tengo ahí almacenados con montones de películas y le dio una oportunidad a la película y a raíz de haber visto la película dije joder pues la verdad es que no es una película que esté tan mal como en su momento se contó y como yo al menos recordaba porque yo la vi en 1980 cuando salió y la verdad es que no me he terminado de gustar sinceramente me pareció inclusive puede decirse pesada de un ritmo lento pero vista con el paso del tiempo es decir vista a día de hoy en el 2021 dios ya pues tampoco es una película tan mala es cierto que es lenta es cierto que es una película de fantasía medieval con un trasfondo romántico si queréis pero no soy a mí me ha gustado más esta segunda vez que la he visto que la primera vez que la vi cuando la estrenaron y de hecho recuerdo perfectamente que la alquiler vhs una película como ya digo que fue muy criticada en su momento la peor película del cine español cuando realmente hostia siendo sinceros hay películas de espada y brujería que hoy son tomadas por culto y que son un verdadero truño comparado con por ejemplo el caballero del dragón no es una película por cierto de fernando colomo la banda sonora es de jose nieto está dividida en dos caras evidentemente en una primera cara de nueve canciones y una segunda cada cara de a la cara de de siete canciones la banda sonora no es rock no es música moderna es banda sonora de corte clásico orquestal ambiental es una banda sonora la verdad es que muy muy buena a mí me ha gustado me ha gustado bastante hablando un poco de la película y ahora entra a hablaros a enseñaros lo que es el vinilo por si os interesa y lo veis por ahí en una tienda de segunda mano os pica la curiosidad a raíz de ver este vídeo decir coño pues voy a empezar a prestar atención a las bandas sonoras y casualmente llegáis a una tienda de segunda mano y veis el vinilo el caballero del dragón que sepáis lo que os vais a encontrar dentro la banda sonora os decía tiene algunas cosas curiosas en el 2021 por cierto se cumplieron 35 años desde que se grabó esta película una película que fue de las que más presupuesto se dedicó en aquel momento creo que fueron 200 millones de pesetas que es una bestialidad para aquel tiempo la película se nota que está bien bien hecha se se grabó por cierto en españa nunca en el castillo de sorsona creo recordar lo miraré y esto con 30 títulos porque me parece que es el castillo de sorsona en gerona en cataluña y por cierto hay una anécdota que ahora comentaré con uno de los actores que aparece que no quería vivir en sorsona y se trasladaba dio bastantes problemas a lo largo de todo el rodaje os decía película que se cumplen 35 años en el 2021 de 1985 protagonista de la misma y porque quizás fue muy se le dio mucho boom a esta película en aquel tiempo bueno pues que contaba como protagonista y de hecho yo creo que es la única si no la única de las primeras películas que hizo miguel bosé seguramente los más jóvenes recordáis a miguel bosé por el friki que salía a día de hoy en las televisiones negando no sé qué negando no sé cuál la tierra es plana y tal bueno hoy en día es un hombre muy deteriorado por la edad indudablemente yo creo que debe andar además cerca de los 70 años pero si nos contextualizamos en 1980 miguel bosé era el niño bonito de españa es decir estaban todas las niñas locas por miguel bosé además le pilló también en la época boom de musicalmente es cuando sacó el tema este de bandido el de sevilla es decir fue la época de miguel bosé entonces indudablemente tener a miguel bosé en una película pues fue un reclamo para para todas las niñas porque era uno de los artistas de moda en el momento no obstante no se pensó en miguel bosé el director fernando colomo no pensó en miguel bosé en un inicio pensó en imánolarias un actor que también a día de hoy le habéis muy deteriorado en aquel tiempo no estaba tan deteriorado evidentemente la edad va surgiendo efecto es el actor que sale en la serie esta de cuéntame me parece que es inagotable es decir a este paso nos van a terminar contando el 2075 en fin pues ese era imánolarias y después de haberle a de hacerle algunas pruebas a imánolarias parece ser que no encajaba del todo en el papel fin no quiero destripar la película pero no encajaba del todo en el papel y le descartaron y pensaron en miguel bosé que era como bueno pues como mucho más mucho más mediático y aparte digamos que tenía una especie de personalidad o estética más andrógina y encajaba mucho más con el papel que le iban a dar en la película otro de fernando colomo quería invertir mucha pasta en esto es decir que quería que fuera una producción a lo grande del cine español ya digo se gastaron 200 millones de pesetas en su momento fue un fracaso en ese sentido porque invirtieron 200 millones de pesetas de presupuesto no lo recaudaron pero no sólo no lo recaudaron sino que palmaron pasta es decir creo que el gasto total de la película fueron como 300 millones de pesetas es decir 100 millones más de lo que se había presupuestado en inicio y en cualquier caso fernando colomo quería que fuera una película lo grande en una película tocha una película pues eso magnífica es decir una película grandiosa y tuvo la idea de contar con algunos actores de hollywood de hecho uno de los caballeros que aparece en la película no recuerdo el nombre del actor pero es una un actor americano y él había pensado pues una gran estrella ya digo que junto con miguel o sea pues fuera una especie de reclamo para una producción tocha en en españa no en el papel del alquimista metieron a claus kinski un actor también muy de moda en aquel tiempo la recordad los que hayan visto la película de nosferatu pues sabéis que es el actor que hace de nosferatu que lo hace muy bien la verdad es que lo borda y por lo visto en un origen por cierto no se pensó en claus kinski se pensó en vincent price que habría sido una puñetera verdadera pasada que hubieran utilizado a vincent price para esta película en el papel de alquimista yo cuando leí esto dije guau chaval hubiera sido una una bestialidad que realmente hubiera salido vincent price en el papel de alquimista pero parece ser que bueno vincent price ya estaba muy mayor estaban operándole estaba tiene algunos problemas de salud y su agente descartó la posibilidad de que se pudiera trasladar a españa para grabar la película y ofreció a fernando colomo la posibilidad de que fuera claus kinski claus kinski era una estrella mediática también de aquellos tiempos y aceptaron error porque según cuenta el propio director pues el rodaje fue terrible con claus kinski era un personaje se le iba a la olla egocéntrico con aire de superioridad trataba a los directores a los actores de por diosero de mierda estaba siempre quejándose de no se tomaba el papel en serio ojo el papel no lo hace mal pero parece ser que hay un rodaje terrible os decía que la película se grabó en un castillo de cataluña y el tío claus kinski pues dijo que no quería vivir allí en la mitad de un pueblo y tal y que se iba a trasladar a barcelona que estaba a unos ciento y pico kilómetros y todos los días obligaba a que fueran a buscarle a barcelona ciento y pico kilómetros para recogerle y traer el rodaje es decir fue un verdadero calvario trabajar con claus kinski pero bueno pues fue una estrella mediática que también parece ser que no estuvo muy de acuerdo en el presupuesto en el precio que le iban a dar luego pidió más es decir fue un calvario fue un calvario rodaje pero en cualquier caso pues digamos que es la gran estrella mediática que fernando colomo extranjera que fernando colomo utilizó para pues hacer más grande a esta película película vuelvo a existir que yo personalmente os recomiendo que le echéis un ojo la tenéis subida en el canal no sé cuánto va a durar así que daros prisa si os interesa porque es una película que hostia es bastante original y es un tema muy poco tratado en en españa es decir la fantasía medieval si queréis con toques futuristas y tal yo creo que es de las pocas películas que se ha grabado en aquel tiempo además es una película tiene toques cómicos es una película desenfadada es una película además muy buena para que la vies con los niños cuando los niños yo creo que no la van a entender pero bueno en cualquier caso se lo podéis intentar a ver si les gusta para navidad y tal porque ya digo es una película desenfadada pero es un género muy poco tratado en españa yo creo que está el corazón del guerrero ya pero ya digo que es un género muy poco tratado y mucho menos en aquellos tiempos no y ojo vuelvo a insistir no es una mala película a mí me parece una película muy arriesgada y no sé es bastante interesante con un ritmo lento pero bastante interesante interesante vamos a la banda sonora aquí la tengo el caballero del dragón en el disco evidentemente es de segunda mano se nota que es de segunda mano está bastante deteriorado pero bueno por 787 euros pues la verdad es que merece la pena de hecho tengo aquí el precio anterior que fueron 1300 pesetas en origen es decir en su momento en los 80 eran 1300 1300 pesetas banda sonora compuesta por josé nieto como podéis ver aquí la portada por cierto es básicamente la portada que salió en el vhs os decía que las dos caras la cara a tiene nueve canciones la cara b tiene siete canciones de corte orquestal algunas canciones lentas otras canciones más largas en toques generales es un épico pero ya digo que con predominancia digamos ambiental y evidentemente con toques clásicos es decir es una orquesta la que él ha grabado no hay batería guitarras ni nada por el estilo y esta es la parte trasera donde se incluyen algunas fotos de la película muy pocas por cierto y bueno en fin una parte trasera con algunos créditos y tal no incluye mucho sinceramente lo que más compensa de hacerlos con este vinilo es por poder escuchar la banda sonora y por tenerla en vinilo porque el interior como podéis ver aquí pues es bastante simple de hecho incluyen ya os he comentado en algunos vídeos que en los 80 era muy frecuente que se utilizaran estas bolsas internas que eran un putincordio yo las odio no me gustan nada es muy incómodo meter el vinilo en ellos aquí lo podéis ver la parte a ver que no me refleje la tele la parte de la galleta y todo el rollo y os digo que es muy cordiosa esta bolsa no me gusta nada pero bueno en los 80 era muy común se puso muy de moda utilizarlas para meter dentro los vinilos no el vinilo en cualquier caso es muy simple y básicamente esta es la edición no sé sinceramente no lo sé porque es de segunda mano si falta algo si alguno de vosotros conocéis realmente o tenéis la casualidad que tenéis esta banda sonora en lp hacerme luego ponerme un comentario abajo y decirme hostia pues te falta un inline interno o cualquier cosa porque sinceramente bueno que ya que me la he comprado me jodería bastante no pero no creo porque ya os digo que los años 80 era muy frecuente que únicamente se incluyera lo que era el vinilo como tal la portada de vinilo y tal y el disco dentro en el interior de una bolsa banda sonora que personalmente si tenéis oportunidad en internet no está curiosamente al menos en youtube pero si tenéis oportunidad y os gustan las bandas sonoras echarla una ojeada echarle una escucha porque yo creo que os va a morar y pues nada más tíos hasta aquí el vídeo de hoy aquí la banda sonora del caballero del dragón echarle un ojo a la película que yo creo que a todos los que os gusta especialmente la fantasía medieval y vuelvo a existir incluso la espada y brujería es muy posible que que os guste una película española muy original en ese sentido y me contáis bien sea en comentarios de la película o bien sea en comentarios de la banda sonora pues qué os ha parecido la película nos vemos en otro vídeo hasta la próxima